La Gloria de Jehová La Gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte te clava porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte te clava porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte te clava porque Dios estaba ahí Envíate un poder, envíate un poder Envía tu poder Señor Nos falta más poder Nos falta más poder Nos falta más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder Todo mal sanará, todo mal sanará si creyeras en Cristo Jesús Todo mal sanará, todo mal sanará si creyeras en Cristo Jesús Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder Todo mal sanará, todo mal sanará si creyeras en Cristo Jesús Todo mal sanará, todo mal sanará si creyeras en Cristo Jesús Aleluya Por las mañanas las aves cantan También nosotros hermanos vamos a cantar a nuestro Dios Con todo el corazón, todos juntos, únanse conmigo Aleluya Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Y tú mi hermano, sigue cantando las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú amigo, ¿por qué nos cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guardió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Jesús Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guardió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Jesús Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabás a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos alabables Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Alabada Jehová, naciones, todos, pueblos, todos alabables Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Jehová está en su templo y alabaré el que vive Jehová está en su templo y alabaré el que vive Jehová está en su templo y alabaré el que vive Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí Alza más, más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alza más, más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí Alza más, más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alza más, más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí ¡Aleluya! ¿Estás enfermo o triste? Jesucristo está dispuesto para sanar y para salvarte ¡Aleluya! Cántale, cántale, alábale a Él ¡Aleluya! Sáname, 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 sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sano quiero ser Señor, en tu vida trabajar Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Salvo quiero ser Señor, salvo quiero ser Señor, sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Lléname, 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 lléname con tu poder Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí Hay poder para sanar, hay poder para salvar Hay poder para sanar, hay poder para salvar Sáname, sáname, sáname con tu poder Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí Tiene poder para salvar, tiene poder para salvar Sáname Señor, sáname Señor, sáname y líbrame Fuego, fuego queremos más Dios escuche la oración, la oración, la oración Dios escuche la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Gloria sea él Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Levante las manos todos, levante las manos todos Levante las manos todos, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Levante las manos todos, levante las manos todos Levante las manos todos, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Música Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, durando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, no dieron fruto de bendiciero Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, no dieron fruto de bendiciero Música Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, no dieron fruto de bendiciero Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, no dieron fruto de bendiciero Música Música Andando irán Llorando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, no dieron fruto de bendiciero Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, no dieron fruto de bendiciero Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Maravilloso es, yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es, maravilloso es Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Maravilloso es, yo tengo un Dios muy grande Maravilloso es, con un Dios muy grande Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Así es, mi hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Siempre amoroso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él Claro que sí, así es Ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, busy tus pasos Aunque quieras estar, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ahorabilloso es él Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Va bajando, va bajando Va bajando la gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración Se siente el gozo En la casa de oración Se siente el gozo Porque Cristo mora ahí Porque Cristo mora ahí En la casa de oración Se siente el gozo Dale libertad al Señor Dale libertad al Señor Y verás como también Tú sientes gozo Dale libertad al Señor Dale libertad al Señor Dale libertad al Señor Y verás como también Se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca Cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca Cuando el arca regresó Era un julgo David lanzaba en el bebé David lanzaba en la presencia del Señor David lanzaba en la presencia del Señor Danza, danza Yo danzo como David Danza, danza Yo danzo como David Danza, danza Yo danzo como David Danza, danza Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón, que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero niño Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo del que yo quería Pero niño Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceré, porque Él está conmigo Venceré, vencerás, vencerás, venceré, venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Y en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Ya cualquiera enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo Tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la Patria Celestial A morar con Jesucristo por la eternidad ¿Quién es la Dios? ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre, gloria En el cielo le canta, en la tierra le adora en el cielo le canta, en la tierra le adora, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale mi corazón, alábale, alábale, alábale mi corazón. ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre, porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale mi corazón, alábale, 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 alábale. Alábale de corazón, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la 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 voz, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con mi voz. Y tú cambiaste mi corazón. Cambiaste toda mi vida. Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí. Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso. Y ahora vivo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el oro cenador Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el oro cenador Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el oro cenador Gracias por ver el video Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque el me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque el me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Fuego, 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 Queremos Más Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego, fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración Audio Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Uriah Janko Audio Jungle Uriah Janko 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 Uriah Janko